Hola, ¿qué tal? Para Vidae vamos a hacer una presentación de máxima actualidad. Pero actualidad no representa hacer cosas extrañas, no embellecer. Nuestro objetivo es siempre actualizar y embellecer. Sin duda alguna, si hay un concepto que domina hoy en día en tendencia de moda juvenil, estas son las melenas. Y hoy vamos a hablar de melenas, pero las melenas tienen que estar bien cuidadas, bien hidratadas, bien nutridas, bien vitalizadas, con el brillo, con la textura, con el color adecuado, en función de cada persona. Hoy os vamos a presentar tres conceptos, tres estilos variados, de los muchos que podemos realizar y realizamos en el día a día. Bueno, vamos a empezar con una melena de forma retroactual, de glamour, de elegancia, Carla lleva una diferenciación de tonos muy personalizada, no generalizada, en la cual hemos tenido que trabajar el concepto, como siempre, de hidratación, nutrición, vitaminación, textura y brillo. Bueno, Nadia nos ofrece un aspecto diferente muy común actualmente, en un cabello castaño con un relieve, un cabello largo, recto, bien hidratado, bien nutrido y una forma holgada, moderada, de forma absolutamente holgada, moderada, algo que cada vez vemos más en las tendencias de moda. Con Lidia vemos el rubio eterno, de éxito, sensual, con forma también retro, porque todo el factor de onda es retroactual, pero el hecho de que sea retro no quiere decir conservador ni pasado de moda, ni mucho menos, siempre en función de favorecer. Y vemos un color rubio espectacular, con una base de relieve de fondo que la realza de forma absolutamente integrada. ¡Gracias!